En realidad se está viviendo la Ciudad de México. No se quiere ni siquiera transitar a este paso que dicen, aunque tuviera la ley, pero si no está la ley aprobada, no es obligatorio. Se sabe que se necesita una inversión, se sabe que se necesitan modificar muchas cuestiones de la infraestructura, pero aún así ni siquiera transita a lo básico. Ese es el problema. Es una ciudad que, como bien dices, nos ha rebasado en el tema del metro, sí, pero es porque no se ha construido en esta ciudad por lo menos en 20 años más que una línea del metro y estuvo envuelta en escándalo, como ustedes y mucha gente lo saben, que fue la línea dorada. Es insuficiente para las dificultades ya de esta ciudad, para el número de ciudadanos que convivimos en esta ciudad, pero no solamente la inversión es insuficiente en cuanto a la construcción de mayor infraestructura, sino de mantenimiento de la que ya se tiene. Por eso hoy tenemos estos grandes problemas de inundaciones, porque si se sabe que el drenaje no aguanta más milímetros de lluvia y nos está rebasando la naturaleza por el cambio climático y todos estos fenómenos que también hemos sido responsables las personas de lo que estamos hoy viviendo en la naturaleza, y no transitamos a tener esta ley en donde, por lo menos, ya se concreten las facultades del Sistema de Agua de la Ciudad de México como un organismo descentralizado, porque el debate está entre... Es que se trata de privatización, en absoluto es privatización, y generalmente, desafortunadamente, se da un discurso, un discurso de bandera política. Así no podemos transitar. Se pierden los objetivos, ¿no, Wendy? Mira, me están pasando ahorita información de que el gobierno de la Ciudad de México tiene contratada una póliza de seguro por doscientos doce punto cinco millones de pesos para cubrir los daños causados por, aquí le llaman, por la inundación. Pero realmente esto que le llama inundación al gobierno de la Ciudad de México no es una inundación. El término de inundación para efectos de pólizas de seguro está perfectamente definido. Y en este caso, lo que sucedió es que no hubo capacidad del drenaje de la Ciudad de México para sacar las aguas de las lluvias. Y esto no lo cubren las pólizas de seguro, a menos de que hayan contratado una cláusula especial, que no es el caso. El problema que vemos es que hay obras de relumbrón, nos van a quedar dos minutos, diputada Wendy, obras de relumbrón como la línea siete del Metrobús y no le han metido la lana al drenaje, por ejemplo, que es mucho más importante, siento yo, y esencial, porque quieren que circulen los camiones, pero pues no hay por dónde circulen, ¿no? Cuéntanos qué es lo que ha pasado y qué va a pasar con esa línea siete del Metrobús. Entonces, ¿ya pasamos a la línea siete? Sí, vámonos a la siete, porque nos queda un minuto y medio. Ok. Sí, por favor. Mira, nosotros nos hemos anunciado como opción nacional a favor de los proyectos de movilidad. Aquí, en donde surge el foco rojo, es en donde se presentan problemas como los que ya se han estado anunciando sobre el tema de la publicidad. ¿Dónde van a ir a parar esos recursos? Precisamente que esos recursos que se vayan a recaudar por publicidad tendrían que ser invertidos en esta estructura de la Ciudad de México. Esta sustitución de unidades le va a dar servicio solamente al mismo número de las personas que venía trasladando en esta zona, en la zona de la reforma, esta línea siete. Entonces, aquí lo que hay que tirarles a proyectos más ambiciosos, no solamente a poder sustituir lo que ya se da, porque ya es suficiente el transporte público en la ciudad. Esta ciudad tiene 20 años y se tiene de una manera errada, en donde se le debió haber invertido más al transporte público y no privilegiar segundos pisos, que era privilegiar al transporte privado. Y se ha ido dejando de lado, desafortunadamente. Diputada Bueno, nos va a alcanzar la guillotina en este momento. A mí me gustaría invitarte a la mesa de trabajo para que le dediquemos un programa completo al tema de agua y de comunicación y vialidad en la Ciudad de México, si me lo permites. Con todo gusto, Eduardo. Estamos a tus órdenes. Cuando lo organizes, estaremos por ahí. Muchísimas gracias. Es la licenciada Wendy González Urruti.